Bienvenidos una vez más al canal con su servidor AlexBlog25 para todos ustedes, gracias a todas esas personas que siempre ven nuestros videos, es el mayor de los placeres tenerlos por acá. Bueno, han aparecido la gente hipócrita, sí, la gente hipócrita de nuestro país, como lo es la señora Dina Argueta, que ahora ha dicho que ella nunca ha votado solo en contra, que ahí de vez en cuando da sus votos en contra de las cosas buenas de nuestro país, hipocresía la de esta gente. Y vamos a estar hablando también que el señor, pues nada más ni nada menos que Álvaro Méndez, en el programa de él, pues ha atacado fuertemente a nuestra embajadora Milena Mayorga, y la ha atacado feo, creo que esto no es digno de un hombre, estos señores piensan ellos tener toda la vida la razón, piensan que ellos pueden hacer y deshacer, y este caso se lo vengo a presentar solo porque a ellos no les gusta lo que se está logrando en nuestro país, recordarles que ellos extrañan las relaciones diplomáticas que Margarita de Escobar mantenía en nuestro país, recuerda que ella fue embajadora también y creo que ellos sí extrañan, allí eran felices con este tipo de gente. Pero bueno, vamos a entrar en materia primero, vamos a hablar de la señora Dina Argueta, que es lo que quiero empezar con esto. ¿Por qué? Porque hay que ver la hipocresía de la gente hasta donde puede llegar, porque recordarles que ahorita están sumamente preocupados estos partidos políticos porque ellos andan buscando de una manera u otra, pues ver de dónde agarran votos, votos que ellos ya no van a tener con el pueblo salvadoreño honrado y trabajador. Y ahora pues ha dicho esto la señora Dina Argueta, escuche. Yo creo que es importante justamente en este espacio, espacio de familia, también hablar porque mucho se dice ahora en las redes sociales, sobre todo también es un eje de ataque para nosotras de cuando utilizan no votan por nada, a todos se oponen y eso es totalmente falso. Eso es totalmente falso y lo hemos dicho y mantenemos que cuando las iniciativas vayan encaminadas a favorecer a la mayoría de este país, a la población salvadoreña, sobre todo a aquellos más vulnerables, nuestros votos van a estar ahí. Claro, uno no se puede callar cuando las cosas no están bien, cuando no se están haciendo correctamente las cosas. Si no lo decimos nosotras, ¿quién lo va a decir? Nosotros cuando damos los votos en los dictámenes, los damos de manera responsable, coherente, exacta y consciente. Y sobre todo porque nos informamos. Otros quizás no lo hacen y simple y sencillamente apretan un botón. Diablos, este sí es hipocresía pura, esta es la viva, pero este es tremendo. Dice que ellos siempre votan a favor de la población, de la mayoría de la población. El régimen de excepción no lo han aprobado ellos. Y ahorita solo para que vea usted nada más que le tengo un ejemplo para que pueda ver usted que a todos se han opuesto. Ahí está el Curul 95 y 96 que está en rojito, es de Dinar Getty, la Anabel Belloso. Sí, estos son de ellos. Otro más, les voy a dar otro ejemplo más porque a mí me gusta con ejemplo. Aquí para los fondos de que van a hacer pues un préstamo para El Salvador para que pues sigan llevando desarrollo en el país en contra. Y los cuatro del frente para que vea usted esto donde llega esta gente. Esto es tremendo. La hipocresía dura de esta gente que dicen que ellos siempre votan y apoyan al pueblo salvadoreño. Qué barbaridad. ¿A dónde iremos a parar con esta gente? Hipocresía pura. Hasta patas tiene esta hipocresía. Pero bueno, en fin, ya sabemos. Vamos a pasar a otro tema. Milena Mayorga daba hace poco un discurso muy bueno, muy llamativo. Lo pasamos justamente también en este canal. Donde pues ella decía los logros que se han llevado a cabo hoy durante la gestión de ella como pues encargada de negocios entre Estados Unidos y El Salvador. Y ella decía, bueno, que están pasando cosas muy interesantes. Pero el que no le gusta este tipo de cosas es el señor Álvaro Méndez. Que para mí esto no es de hombres. Se lo juro que esto para mí fue algo como fue la que ondas son, pues nacieron de un hombre, de una mujer y que ataquen así a una mujer como que no se vale este tipo de situaciones. Escuchemos a estos sinvergüenzas. Con todo respeto, ya pare de jugar a ser esposa porque usted no lo es, señora. Usted es inteligente y utilice ese charquito de inteligencia para otras cosas, hombre. Deje de jugar a ser payasa porque ya le dije para ser payaso se necesita ser profesional. Usted no lo es, señora mentirosa e hipócrita. Voy a cumplir 34 años de estar acá en este hermoso país y he trabajado con todas las comunidades acá. Para no nombrar una por una, le digo coxa. Ahí está. Yo nunca le he visto a usted ahí, señora. No la conozco. Y si usted se acerca, se acerca a los chupaderos. Ahí sí yo le he visto. Aprovechando de esa gente, comiendo de gratis. Ahí sí yo le he visto. Pero que usted está con la diáspora. Nunca le he visto en ninguna marcha a los pepecianos. No sea hipócrita, señora. No sea basura. Y le digo esto porque sé que se lo van a comentar. Nos está viendo. Señora. Espero que no usted averga cuando me vea este programa. Usted está quedando. Usted se ve mal, señora. Retírate de la política. No cometa esa estupidez que dan en ridículo. Los salvagoroninos ya no somos pecos. No haga el ridículo. Se ve mal, señora. Se lo digo con todo respeto. Usted cree que nosotros somos tontos. Deje de jugar a ser payasa. Porque para ser payaso se necesita una profesión. Usted ni a eso llega. Usted lo que provoca es lástima. Usted lo que provoca es lástima, señora. Avívese, no sea tonta. Que ya no le den paja, hombre. Y deje de poner esa cara de estúpido. Porque no lo es. Usted es inteligente. No creo. No creo. Usted tiene esa estrategia de marketing. Pero esto es política. De política usted no sabe nada. Y ya deje de poner esa cara de tonta. Que no lo es tampoco. Usted es viva, hombre. Ya pare de venderse. Repete al pueblo salvadoreño. Si no se respeta usted. Respeta al pueblo salvadoreño. Ustedes van para afuera, hombre. Ya deje de jugar a ser estúpida. Y se lo digo con todo respeto. Ya pare de jugar a ser estúpida. Porque usted no lo es, señora. Usted es inteligente. Y utiliza ese charquito de inteligencia para otras cosas, hombre. Deje de jugar a ser payasa. Porque ya le dije. Para ser payaso se necesita ser profesional. Usted no lo es. Corre video. Producción. Ah, dice que Milena Mallorca no es profesional. Él sí quizás es profesional. Chulada de hablado la que tiene Álvaro Méndez. Cómo habla de una mujer sabiendo que él ha nacido de una mujer. Y todo porque no le gusta lo que están viendo en El Salvador. Ellos quieren creerle a su gente que lo peor que está pasando es el gobierno del presidente Bukel. Pero escuchemos cómo atacan, por qué es que están cachimbados en este video. Aquí va el desenlace de por qué están mordiendo el Nancy. En fronteras. Cuando llegué al servicio público en esta gran nación, la primera familia que me abrió las puertas fue una familia con TPS. Semé con ellos y oramos por las familias que ellos representaban y por sabiduría en mi nuevo puesto. El presidente Nayib Bukel solo me dijo que necesito cerca de ellos, procurando mejores servicios e intercediendo por ellos en todo, en todo lo que sea posible. Como país, somos tan agradecidos con esta gran nación. Sí, hombre. Y nuestro sueño es, como dice el presidente Bukel. Como país, son tan agradecidos con esta nación que ahí decía mexicanos, salvadoreños, dominicanos, hermanos latinos, no voten por Norma Torre. Y Norma Torre, ¿qué es? ¿Qué es Norma Torre? Es parte de este gobierno. Qué maravilla cómo se llevan con este gobierno, ¿verdad? Hipócrita. No te digo que esta señora ni a payasa llega. Mira, es ridículo esta señora solo por mantener esos seis mil dólares al mes que gana. Qué vergüenza. Vaya a promocionar jabón de cucha, que sea señora, que esa es su profesión. Usted era edecán de eso, de política, no sabe nada. Y no ponga esa cara de tonta porque ya le dije, no lo es. No lo es, usted no es tonta, hombre. Usted es una vividora. El que no sabe qué es jabón de cucha es el de aceituno. Ok, así que el de ese. Mira, Álvaro. Adelante, producción Patena. Vaya, ahí pongámonos en este tipo. Álvaro Méndez claramente, hasta en la forma de expresarse, él se le siente que él está dolido, pues. O sea, él, su corazón no soporta que él no sea nadie en la política salvadoreña. Y como les digo una cosa, muchas personas, este tipo de cosas lo agarramos para poder, pues, informar a la gente, para que la gente sepa qué es lo que está pasando sin necesidad de andar buscando nada. Pero Álvaro sí, y él como ataca. Ahí está claramente cómo está atacando. Le está diciendo a la señora Milena Mayorga hasta de lo que se va a morir en su programa. Vamos a continuar, para que guache usted. Porque es en Cachimba. Adelante, producción. El estatus de TPS son un ejemplo. Ellos tienen cosas en particular. Son los que trabajan en el rubro de servicios, como es salud, construcción, turismo, y son los que más cumplen la ley. Pagan impuestos y ayudan también a las familias en El Salvador. Actualmente, quiero contarles que en el país hay 150 proyectos de inversión en proceso por más de 400 millones. Y muchos de estos son de familias con TPS. Este es un modelo ideal de migración porque el Estado receptor también se beneficia con la excelencia de la mano de obra y sus finanzas públicas igual. Eso me lo dijo el presidente Bukele. Yo creo que si le digo que he tenido más de 150 reuniones sobre el tema migratorio de TPS y DACA, me quedo corta. Y muchos senadores, congresistas, funcionarios de gobierno y miembros de asociaciones siempre me dicen lo increíble que somos los salvadoreños. Con gran cariño recuerdo las palabras que me dijo la alcalde de Madera en California. Yo quisiera que fueran más salvadoreños que ayuden a recoger nuestras cosechas porque ellos son tan dedicados, tan honestos, aman tanto a su familia y jamás... ¡Quíteme esa vieja producción que ya no la trago! ¡Vieja pajera! ¡Sin vergüenza esta maitra! ¿Qué hace el dinero, va? ¡Qué sinvergüenza esta señora, por Dios! ¿Qué es lo que hay que hacer por dinero? ¡Qué dignidad, señora! Por la gran... Perdón por mi expresión, pero si no les hablo de esa manera estos cabrones son sinvergüenza que no entiendan. A estos no les puedes hablar bonito, estos corruptos. Estos cabrones son terribles. Te quitan el calcetín y... Te roban el calcetín y no te quitan los zapatos porque son especialistas en robar a estos cabrones. ¡Qué bárbaro! Mira, yo me da pena... Se pasó, producción, se pasó. Yo me da pena... Abajo está. Me da pena porque... Abajo. Esta señora no la han reconocido ni acá. No la reconocen acá. Ese es uno. Ojo. Dos. Si ella es la embajadora... Representantes salvadoreños en los Estados Unidos... Se lo digo con torre. Ese tonto que usted está viendo ahí... Es el que dice que quiere ser presidente de la república. Con esa forma de expresarse. Con esa estupidez que a su máximo esplendor. Y dice también el trailero Julio... Porque yo no sé profesor de qué es. Porque yo le veo más talle de trailero. Igual que Alex lo 25. Gordito, panzoncito. Porque yo le digo el trailero Julio. El trailero Julio... Se ríe. Dice que no ha sido reconocida... En lo que es en los Estados Unidos. Ahí vieron mismo las fotografías... Que se reunió con Joe Biden. No hace mucho.